¿Qué es la entrega de la entrega? Y no solo FedEx lo decía, sino que te decía que además, si no lo cumplió, te daba una garantía de devolución de dinero y se cumplía. Y el cliente estaba fascinado. Era la apertura de la globalización, era la época del servicio, de toda esta cosa que, bueno, FedEx fue pionero en aquella época. Después en los 90, bueno, van pasando distintas cosas, crece mucho la empresa y tuve la oportunidad de crecer yo, digamos, de apostar, de aprender y de ir a abrir a sucursales. Las primeras sucursales de Argentina en Belgrano y en 25 de mayo las abrí yo, el primer paquete y lo tomé yo, digamos, esa cosa de crecer con la compañía. Es muy simbólica también de compañías estadounidenses, de la foto del primer paquete, de ir abriendo a sucursal. De la primera sucursal, de la segunda sucursal, del crecimiento de esa sucursal que va atiendo, de los clientes que uno siente como propio porque los atendistes vienen y vuelven al lugar. Y bueno, año 97 pasó a ser gerente de operaciones, primer mujer gerente de operaciones. Teníamos en ese momento 18 rutas, se manejaban volúmenes increíbles. ¿Primera mujer en la Argentina o en otras finales también? No, en la Argentina, de operaciones. Operaciones es un ambiente, es el corazón de la compañía, es el movimiento de la carga, de los paquetes, la logística, los vuelos, las conexiones. Y era más masculino, digamos, no había tantas mujeres. Y bueno, fue todo al despertar de la tecnología, de la ingeniería. En el 90, mi sorpresa fue el mail, haber conocido el mail y poder comunicarte con gente del mundo en instantes. Mail corporativo solamente, ¿no? Y bueno, después nos toca el año 2000, el pasaje de la famosa tecnología, a ver qué pasaba. El ID2K, ¿se acuerdan que decía que iba a explotar todo, que los sistemas se iban a colgar? Ahí me tocó hacer la guardia del año nuevo, de ese año, esperando a ver qué pasaba con el mundo. Que se cuelgue todo, decías que se cuelgue. A ver, qué pasaba. Y aparte no sabía si los sistemas te iban a responder, toda esa locura de las empresas. ¿Cuántos tecnológicos habrán facturado con eso, no? Porque digo, en su momento, todas las empresas decían, se viene el colapso. Mirá, estábamos online con la primer sucursal que le tocaba en Australia, viendo cómo reaccionaba y comunicándonos una cada 10 minutos a ver cómo iban. Y bueno, ellos festejaban el año y nosotros acá viendo cómo iban. Bueno, después ya cuando nos tocó Argentina era más fácil. Ya el mundo no había explotado, nada había pasado y pasamos el año nuevo en la oficina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.